La tuvo que llevar al hospital para que le hicieran una revisión. ¿Entonces mi niña ha estado todo este tiempo con mis papás? Estuvo encerrada en el gallinero. Ay, Dios mío. Señora. Pase, pase. Gracias. Es aquí a la derecha. Sí, vamos. Acompáñame. Venga, venga. No va a pasar nada. ¿Te acuerdas de la mamá de Licha? Gracias, señora. Siéntese. Bienvenida. Lo pensé mucho para venir aquí con ustedes, pero esta jovencita me dejó la dirección del refugio. ¿Usted por qué está tan nerviosa? ¿También la golpea? Señorita. Shh, 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 shh. Guarda este número. Escríbanos. Nosotros podemos ayudarla. Vamos a la cocina. Tal vez allí encontremos alguna evidencia de que aquí hubo una niña. Busquen bien, por favor. Se los dije que aquí no iban a encontrar nada. Así que ya se pueden largar de mi casa. A ver. Vámonos. Yo quería hablar con ustedes cuando fueron a mi hija acá. Pero... Si les hubiera dicho media palabra, el barista me hubiera matado a golpes. Lucha, aquí puedes hablar. Nosotras te vamos a proteger y no te vamos a juzgar. Antes que nada quiero... quiero decirles que... que yo sé qué fue lo que pasó con la hija de mi hija. ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? Es que lo que hicimos no tiene nombre. Mi nieta está encerrada en el gallinero de la casa. El barista me encerró ahí. Y yo cobarde mente lo permití. La tenemos como... como si fuera un animalito. No. 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 ¡Lucha! 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 ¿Dónde demonios estás? Muere vieja. A ver cómo le veo cuando regrese. ¿Y ahora qué quieren? Ya sabemos qué fue lo que hizo con la hija de Lucha. Y le aseguro que se va a arrepentir. Llévenselo. ¡Suéltame! ¡Suéltame, malditos! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, no! ¡Suéltame! 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 Lucha, en este momento tu niña está con Cristina. Él... la tuvo que llevar al hospital para que le hicieran una revisión. Entonces, ¿mi niña ha estado todo este tiempo con mis papás? Estuvo encerrada en el gallinero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no, no, no lo puedo creer! La pequeña vivió en total abandono. Mira, tu nena va a tener que aprender muchas cosas. Pero estamos seguras que va a poder superar todo lo que ha vivido. Ay, no, es que no, 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 ¿por qué? Lucha, no va a ser fácil, pero cuentas con nuestro apoyo. Y lo que más importa es que por fin recuperaste a tu hija. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tienen razón. Y no importa lo que tenga que pasar para que mi hija esté bien. Solo no quiero que nadie se aparte de mi lado. No sé ya qué va a pasar. Gracias. Gracias por acompañarme. Sé que este lugar te trae momentos muy dolorosos. Sí, mami. Mira, nada más se supone que es el lugar donde tendríamos que estar a salvo porque es nuestra casa y ha sido donde más humillaciones hemos sufrido. Por eso he decidido vender esta casa. Esta es la última vez que estaremos aquí. Qué tonta fui, hija, cuando permití que tu padre te echara de la casa y menos sin tu hija. No te preocupes, ma. Yo entiendo que lo hacías por miedo y pues veías normal todos los golpes y maltratos que te daba mi papá. Pero mira, ya. Es momento de dejar todo eso atrás y tener un nuevo comienzo. Ajá. Y ahora que está cerca de tu hija, ella te necesita mucho. Ay, quiero estar a su lado. Quiero ayudarla a que supere todo lo que ha vivido. Lo siento. Me siento tan culpable. Oh, mami, ya. Mira, las dos hemos tenido muchas heridas. Las tenemos que sanar. Pero en el refugio nos han enseñado a que nos demos cuenta del valor que realmente tenemos, ¿ok? Y juntas, unidas con el valor que tenemos como mujer, vamos a tener un nuevo comienzo. Así es, mi hija. Tu hija, tú y yo, juntas como una verdadera familia. Así es. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de las palabras patriarcado, machismo o maltrato hacia la mujer? Las hemos escuchado hasta el cansancio. Y todos sabemos que su significado real es la denigración hacia la mujer. Pero lo más triste es que seguimos viviendo la misma situación. La violencia contra las mujeres lleva siglos y siglos. Tenemos que reeducar a todos los seres humanos, a tener respeto y humanismo. Porque el maltrato hacia una mujer es algo sin nombre. La violencia contra las mujeres es un álbum. La violencia contra las mujeres es una mujer. Seguimos a la violencia contra las mujeres. Seguimos a la violencia contra las mujeres. Gracias por ver el video.